¡Hola seguidores! Si ustedes, Pokéangeles, tú que me estás viendo en este momento, hoy vas a aprender a hacer una funda y una funda impermeable. Así que presten mucha atención y tendrán este grandioso resultado. Sigan viendo el video y conoce cómo se realiza. Ahora te estoy mostrando dos globos, uno de color fucsia y uno verde. Te muestro el celular, que es el que voy a usar para la funda. Las tijeras, que no pueden faltar. Estira un poco el globo. Con ayuda de las tijeras, corta la parte de la punta. Ahora vas a hacer lo mismo, este mismo proceso, con el segundo globo. El sobrante, bótalo. ¡Listo! Empecemos. Lo vamos a colocar en el celular, en la parte superior. Trata de estirarlo todo lo que puedas. Estoy tratando de acomodarlo lo mejor posible, estirándolo bien hacia los costados. Trata de estirarlo todo lo que puedas. Listo. La primera parte. Listo. Ahora lo tengo perfecto. Ahora con la otra parte del globo, que es de color verde, la parte que no está cubierta el celular, lo vas a colocar. ¿Lo notas? Ajá. Es muy fácil de hacer, tan solo lo colocarás de nuevo. Estoy intentándolo, porque hay que manejarlo un poco, con lo que se estira. Ojalá lo más que puedas. Los colores, eliges los que a ti más te gustan. Lado final. ¿Vieron Poke Ángeles? Es fantástico, así que ya si ya lo están realizando, es muy fácil de hacer, muy sencillo. Así que ya sabes qué hacer, déjame like, comentarios, todo lo que quieras. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, quiero muchos likes tuyos, por favor. Y suscríbete a mi canal si aún no me tienes. Mis videos son muy variados de todo y son fantásticos.